Soy tu médico y debo respetar tu decisión. Pero también soy tu amigo y me incomoda tener que estar mintiendo a tu mujer. Está usted acusada del asesinato de su padre. ¿Cómo se declara usted? ¿Culpable o inocente? Tienes el corazón más débil de lo esperado. O sea que si me da otro ataque me he quedado en un sitio. Lo más probable. Lo siento, Antonio. ¿El Ministerio Fiscal desea interrogar al testigo? No, señoría. El testigo puede retirarse. Lo sé, más será nuestra postura ante el juez. Será la palabra de Julieta contra la de nadie más, puesto que la única persona que puede contradecirla es Don Ignacio. ¿En tu funeral? ¿Es eso lo que quieres? ¿Acabar muerto de un infarto y sin decir nada? Me gustaría traerles alguna esperanza, pero es que Saúl dio tantos detalles a la Guardia Civil, al juez. Describió con tanta exactitud el crimen que se ha condenado. Pero a quien hay que convencer es al juez. Es un caso muy complicado, pero creo que no está todo perdido. Mire, voy a hacer una serie de preguntas y lo que necesito es que me conteste con la mayor exactitud. Necesitamos saber todas las pruebas que tiene la Guardia Civil contra usted y lo que les ha contado desde el momento que la han detenido. Mira, Claudia, si le ves tan mal, ¿por qué no le insistes? Es todo lo que te puedo decir. La mejor persona que le pueda ayudar ahora mismo eres tú. ¿Pero cómo le voy a ayudar? Si no me deja, si no me dice lo que le pasa. Me tengo que ir, Claudia. Tengo un paciente esperado. ¿Pero qué narices me va a explicar? Le di mi palabra al juez. Ese intento de fuga se verá como un indicio de culpa. Pero... ¿Entonces qué podemos hacer ahora? Mañana mismo presentaré mi renuncia a su defensa. No lo sé. Pero le aseguro que me encuentro ante una de las mayores encrucijadas de mi carrera. Tanto si dice la verdad como si miente, difícilmente saldrá airosa. Yo solo te pido que no pienses. Con tu dolencia hay muchos factores de riesgo que tu familia podría ayudar a evitar. Lo voy a pensar. Pero todavía no estoy preparado. ¿Cuento con tu discreción? Por supuesto. Sabes que eres uno de mis mejores amigos. Y haré lo que me digas. Yo no puedo hablar de la enfermedad de mis pacientes sin su consentimiento. Y lo sabes perfectamente, Claudia. Me debo a mi código deontológico. ¿Tan grave es? Dímelo, por favor, dímelo. Por favor, no me obligues a rogarte. Ni aunque lo hicieras. Claudia, con quien tienes que hablar es con tu marido y no conmigo. Mis palabras saciales siempre han sido que te cuente toda la verdad. ¿Pero cuál es esa verdad, por Dios? Habla con Antonio.